hola a todos bienvenidos a esta última lección de la escena el portal o de portal aquí vamos a ver ese es el render final tal cual como salió del horno pues ya luego vamos a empezar a solucionar el fondo primero que todo quiero recomendar otra página la cual se llama textures.com en esta podemos encontrar landscapes los cuales nos pueden ayudar a hacer estas composiciones desde antes básicamente la escena pues para el fondo la compuse con una montaña que tiene unos modificadores ya iremos viendo pero básicamente es esta montaña y un cielo que igualmente tiene modificadores y nuestro render que está acá esta es la composición entonces la idea de generar una composición detrás de otra o de poner una foto detrás de otra primero que todo es poder solucionar el brillo una vez nosotros comenzamos a trabajar con el brillo y podemos como adaptarlo a lo que tenemos al render principal sin modificar sabes no le hemos tocado nada los niveles también nos ayudan a quitar un poco de contraste puesto que esta escena no está demasiado contrastada por la niebla entonces podemos con la esta barra abajo subirla y hacer que los negros sean más grises y los blancos menos blancos luego está vibrance que es básicamente una saturación pero como más selectiva es como volver más pálido el color más que de saturarlo más pálido pero pues es mejor que de saturar directamente y el balance de color pues buscar con estos modificadores generar la el mismo tono de color en medios en este caso en shadows y en altos de la escena que a la que luego lo voy a meter ya luego hay un layer adicional que es la neblina que fue pintada con unos brush que me ayudan a generar este tipo de neblina más fácilmente y más natural y realista para hacer la transición de la neblina que ya está generándose acá y de la que va hacia atrás luego de esto viene el cielo que existe después tocó recortar también la montaña para poder hacer una transición limpia entre el cielo y la montaña luego se le agregó unas curvas para que se generara más con más contraste unos niveles para hacer lo mismo que hicimos con la montaña y el brillo para finalizarlo pues ya luego pues se le empieza a configurar esto a toda la escena entonces se le genera un poco más de brillo los niveles nos ayudan a generar más contraste pero pues ya dejando quieto esto sino yéndonos a los niveles de arriba para generar ese contraste esta en el tutorial anterior habíamos visto un estas estas dos configuraciones para hacer el grupo y hacer el un sharper mask los cuales generan estos brillos brillo no sino detalles pero si lo vemos más de cerca lo podemos ver cómo se aumenta el el contraste les recomiendo pasar por esa última clase de de postproducción para también observar la creación de este filtro el cual nos ayuda a mejorar las texturas acá está reducido un poco pero se vería así más o menos al final no sé si ahí se note el cambio sobre todo en las rocas vamos a dejarlo en lo que estaba y pues ya la parte del portal pues genere una una línea blanca para que se vea iluminada a esta línea blanca le genere un brillo un brillo un glow pequeño con el filtro de gaussian blur y otro más grande también de un rectángulo más grande acá hice unas pinceladas como de unos brillos más intensos que otros para generar este efecto de acá y por último un brillo en la parte de abajo para realzar este efecto redujo un poco con vibrance para que no se viera tan saturado y por último nuestro big neat que también recomiendo pasar por la clase del interior en la postproducción que es la misma teoría solamente que está aplicada a este a esta escena y eso es todo en la postproducción lo más importante pues en primera instancia es lo que le vas a agregar adicional poder tener como ese trabajo delicado de de verdad ubicar la perspectiva de la misma y pensar la perspectiva por eso que eso y muchas veces es difícil encontrar imágenes que se adapten a nuestra perspectiva sea para ponerlas detrás de una casa o o mostrar el exterior dentro de un interior o en este tipo ya de escenas más conceptuales más libres pero pues la idea es poder tener claro que eso tiene un horizonte y que el horizonte aquí tiene que ser la mitad de la escena y unas composiciones las cuales se pensaron desde el principio y por lo cual fui más reiterativo a la hora de de componer esto en un boceto y en una serie de referentes escogidos como como con un propósito específico no por escogerlos sino como generar sensaciones vistas en otras partes para poder guiarse no soy como de acuerdo con copiar exactamente las cosas sino también proponer cosas diferentes y explorar todas las herramientas que uno vaya aplicando yo soy una persona que tal vez le gusta aprender herramientas nuevas pero me gusta más aún aprender las herramientas que ya tengo mejor y poder generar una experticia mayor si les gustó el contenido si quieren seguir viendo tutoriales de este tipo con las escenas que se vayan publicando semanalmente de este nuevo proyecto el cual se llama dimensiones alternativas con gusto yo lograré sacar el tiempo de poder explicar cada uno de pronto más adelante si la escena pues no requiere el tutorial de pronto tan extenso como este o el anterior sentarme de pronto en un webinar o en un envío a solucionar preguntas del público lo cual también estaría súper bien no olviden apoyarme en mis redes sociales todo todo este apoyo por redes sociales me ayuda mucho pues para continuar haciendo esto dentro de pronto estaré publicando un curso el cual será un curso pago pero pues es un curso ya mucho más completo el cual contiene más temas de arquitectura y más temas de postproducción que al final son herramientas que están aplicó formas de hacer las cosas que están aplicadas de diferentes maneras según la necesidad abajo dejo mi correo y la información de mis redes por si alguna duda igual en la caja de comentarios también pueden dejar dudas y yo estaré pendiente para solucionar cualquiera de ellas espero les haya gustado y les haya servido nos vemos en otras clases y muchas gracias por el apoyo hasta luego 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 Gracias.